La, 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 la Cuando el amor nos pega, muchas lágrimas se van Noche a noche está el olvido, es el tiempo de llorar Esta casa no es la misma y ya no es mío despertar Estoy sola y tengo miedo, tengo ganas de escapar La-la-la 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 Voy a ot представляzar por la vida Mi mamera, para travesía de mar Salva, yo preciso soñar con el niño con risa en Jehová. Hasta el fin de mi viaje y volverme a nadar. La, 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 la. Sigo día tras día alejándome de ti. No me quedo con la muerte que yo tanto para vivir. Intentar la fantasía de llegar impronto allí. Es que el mundo queda lejos y es momento de partir. La, 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 la. No me quedo con la vida. No me quedo con la muerte. No me quedo con la muerte. Hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, y vuelve a ganar. ¡Gracias!